Bueno, estamos haciendo un bocinazo que era uno de los mandatos de la Asamblea. Nosotros obviamente reclamando por este tema que la verdad nos está sorprendiendo que no se llame a convocatoria una vez más a todos los docentes, sabiendo muy bien la situación que está pasando en otras provincias, donde con los gremios docentes se está arreglando como corresponde. La verdad que esto nos está sorprendiendo a nosotros. Hemos visto lo que ha sido la lucha en Salta, que se está dando un 35% de aumento. 5.000 pesos de recupero desde el año 2018. Y acá nosotros no tenemos todavía una apertura por el tema paritario, que solamente nos están ofreciendo un 10.000, perdón, un 10% de aumento, que todos los gremios han rechazado, así que esperemos que lo convoque a la brevedad posible. Nosotros vamos a seguir estando en un plan de lucha. Tenemos la carpeta instalada más de 26 días y seguimos con un plan de lucha activo que estamos convocando a todos los docentes para que se sigan sumando a esta lucha. Es ahora el momento de estar peleando por nuestros derechos. Ustedes, bueno, han tenido un plan, pero, bueno, están yendo a clases. ¿Eso también indica que están abiertos al diálogo? Sí, por supuesto. Nosotros hemos estado asistiendo a clases, hemos tenido una medida de fuerza el día jueves. Donde la voluntad del docente ha sido acompañada, también una vez más la medida de fuerza, pero, bueno, creemos que es momento que el gobierno nos vuelva a convocar para que nosotros nos volvamos a sentar a negociar. Y, bueno, seguramente nosotros tenemos una contraoferta para que ellos puedan analizarla. ¿Hasta ahora no hubo ninguna comunicación? No, no hubo ningún tipo de comunicación. Ayer estuvieron reunidos con los otros gremios estatales, pero hasta ahora con los gremios docentes no hubo otra convocatoria.